Cuba Información en contra del proceso de nacionalización de YPF, de la petrolera argentina y de la indudable lesión de intereses para la multinacional de capital español, entre otros Repsol, bueno, pues ahora se enfrentan a un nuevo enemigo, digamos, que es el Estado boliviano, el gobierno de Evo Morales, que ha decidido la nacionalización de transportadora de electricidad, una empresa perteneciente a Red Eléctrica Española. Hasta hace unos días, el primero de mayo, el presidente Evo Morales anunciaba la nacionalización de esta empresa, en la que hay que recordar que un 20% pertenece incluso al propio Estado español, o sea, es uno de los pocos reductos de, digamos, de propiedad pública española, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI. Bueno, indudablemente es un nuevo gesto, una nueva medida de soberanía por parte de un gobierno latinoamericano, que tiene una respuesta inmediata por parte del, tanto del poder político, gobierno español, como del poder mediático ligado a él y ligado a los grandes intereses geoestratégicos, ¿no?, del capital español, los grandes medios de comunicación. Bueno, esta transportadora de electricidad, bueno, se dedicaba a la distribución de electricidad, se dedica a la distribución de electricidad en Bolivia, donde hay que recordar que el país se cuenta con el índice más bajo de instalación eléctrica de toda Sudamérica en los hogares. La cobertura nacional, por ejemplo, en el año 2003 no llegaba al 65% de la población y en zonas rurales ni siquiera superaba el 30%. Estas cifras han podido aumentar en los últimos años, pero no sustancialmente. Bueno, hay que recordar que Bolivia sufrió un proceso de ajuste estructural, de privatización de sus empresas públicas muy duro, sobre todo en los años 80, y fundamentalmente a partir de la entrada en el gobierno boliviano de Gonzalo Sánchez de Losada, ¿no?, conocido por Goñi. Un verdadero socio de los Estados Unidos, es decir, un gobierno finalmente gobernado, o un estado gobernado desde la embajada de Estados Unidos, ¿no?, durante esos años. Y hay que decir, por ejemplo, que la gestión del agua, de los hidrocarburos, la banca, los aeropuertos, los seguros, los medios de comunicación, en Bolivia siguen estando en una buena parte en manos de multinacionales españolas, ¿no? Estamos hablando de Repsol, de Iberdrola, de BBVA, de Aena... La tercera inversora en Bolivia, además. En las multinacionales españolas, aquí ponen el cable, son en su conjunto el tercer inversor extranjero en importancia en Bolivia, detrás de Estados Unidos y Brasil. Aquí hay un tema que subyace muchas veces. Yo lo voy a poner encima de la mesa porque en estos últimos días, con la situación que se ha creado en Europa y en el Estado español en particular, se echa la culpa, muy a menudo, a los inmigrantes de la situación que sufren los trabajadores españoles. Lo que no se recuerda es que las multinacionales españolas, entre otras, van al tercer mundo, entre yo Bolivia, Argentina, porque me gustaría que mucha gente viera hasta qué punto privatizaron todo en Argentina y lo que hicieron con el pueblo argentino lo sumieron en el hambre. Y en Bolivia ha pasado igual. Todas las multinacionales, en todos los momentos históricos y en todos los lugares, llegan a un país, se llevan la riqueza y no dejan nada. Y eso hace que sus poblaciones se vean obligadas a emigrar, porque el ser humano necesita, para sobrevivir, comer. Y esto es lo que hacen las multinacionales españolas, como otras muchas. Yo recuerdo que tenía datos de que cuando los colonizadores españoles fueron a Latinoamérica, en los primeros años trajeron un montón de riquezas en oro, pero un montón de toneladas, plata, etcétera, que son materias primas que han ayudado a sobrevivir, a enriquecerse y a desarrollarse a países como el nuestro. Y eso es una cosa que la gente, a mí me gusta ponerlo justo encima de la mesa, para que la gente no crea que esto es un robo. A mí, personalmente, cuando la presidenta Fernández de Kirchner dijo que iba a nacionalizar la YPF, a mí me dio un alegrón. Nosotros no teníamos champán aquí, pero hicimos un brindis por ello. Detrás de todo esto hay muchas conclusiones que se pueden sacar. Por un lado, te hace reflexionar sobre el modelo capitalista. O sea, si España necesita estar en todos esos países saqueando sus recursos, entonces, ¿cómo España, por ejemplo, va a exportar ese modelo social y político a otros pueblos? Si realmente esos otros pueblos no van a tener la posibilidad de encontrar unos países a quien explotar. O sea, si España, que es un país que está tan, con sus empresas, tan metidos en el tercer mundo, por ejemplo, y tiene los problemas de crisis económica que tiene, entonces, ¿cómo va a exportar su modelo económico y social a otros pueblos? Eso por un lado. Y luego, pues, llama la atención cómo estos países quieren defender lo indefendible. O sea, decirle a los países del tercer mundo, para ustedes, o sea, para nosotros explotar nuestras riquezas es bueno, para ustedes es malo. O sea, para ustedes es bueno que yo vaya allí y explote tus riquezas. Pero tú no vengas acá a mi casa a explotar las mías, porque las mías es bueno que las explote yo mismo. Entonces, al final es defender lo indefendible, querer demostrarle a esas personas y a esos pueblos que es bueno la presencia de ellos en esos lugares explotando los recursos de esos países. Sí, de hecho, en América Latina, cuando vamos nosotros, la gente cuando mira a través de las televisiones, ve mucho el brillo de las luces. Lo que no ves son las sombras. Y otra cosa que no tienen en cuenta es que ellos son pobres porque los países como España, Alemania, Gran Bretaña y otros los han expoliado. Y eso, vamos, es que no... hay que pensar un poco cuando... Y también muchas veces pasa que estos países, muchas veces sus presidentes, se ven obligados a permitir que estas empresas entren allí porque están endeudados de manera tremenda con estos países. O sea, deudas que son impagables, sin embargo, presionan a estos gobiernos condonándole una parte de la deuda, etcétera, etcétera, por tal de poderse meter allí. O sea, que esto es otra cosa que subyace detrás de todo esto. Bueno, yo quería leer, citar aquí un párrafo donde dice no hay nada casi, no hay casi nada limpio en el papel de las multinacionales españolas en América Latina. Eso es importante subrayarlo. En el caso de Bolivia, dice la nota, la situación es dramática. Y esto lo explicó Pablo Villegas, que es del Centro de Documentación e Información de Bolivia, en una entrevista hace dos años. Dice, cito textualmente, Bolivia es el país más obediente de América. Continúa entre los más pobres de América Latina, solo por delante del más pobre, Haití. Pero ese es un país ocupado, se refiere a Haití. Desde el punto de vista personal, Bolivia está sometido a un régimen neocolonial. El sometimiento a un régimen tiene que ser a través de normas. Pero allí se ha reformado el sistema legal boliviano por el influjo de las multinacionales y al hilo del neoliberalismo, en tal extensión y profundidad que no tiene antecedentes en la colonia. Y bueno, habla también de que las empresas españolas se han aprovechado de las estructuras estatales que tenía Bolivia en los ochenta y cuando empezaron a privatizar, pues bueno, ahí se, bueno, como se dice, a ríos revueltos, ganancias al pescador, todavía con esa ínfula de metrópolis colonial. Y bueno, aquí las multinacionales españolas, pues las que han operado y las que operan en Bolivia, se han hecho de sectores estratégicos, ¿no? para la economía. Y ahí han estado sectores estratégicos, incluso como el agua. Ya no hablamos de los hidrocapuros, del agua. Fíjate tú hasta el disparate. Entonces, bueno, la banca, aeropuerto, los seguros, medios de comunicación, y ahí han estado Rexol, YPF, Iberdrola, BBVA, AENA, Alberti, Manfred, Prisa, en fin. Compañía que se han metido ahí, y es como bien la reflexión que hace el compañero Tadeo, es ilustrativo de cómo este modelo se pretende ser en paradigma e incluso exportable para otros países, sobre todo países de ese mundo. Es un gran engaño, una gran estafa, porque lo que quiere es ese modelo, siempre el que tiene el más poder, pues, en detrimento de los que tiene... Claro, entonces, lo que quiere es seguir, es otra forma de colonización, una forma más pérfida, si se quiere, de neocolonialismo, y por eso es donde se abre más la brecha entre los países desarrollados, los países ricos y los países en vía de desarrollo, como se hizo. Sí, decía, quería decir que Álvaro García Linera, el vicepresidente boliviano, decía que las reglas ya han cambiado, y que ya no van a ir más para atrás, que ya, bueno, y mencionaba lo que decía José, ¿no?, que antes ellos tenían el 18% y las multinacionales el 82%, y ahora es justo al revés. Además, Evo Morales, que muchas veces alude a las reservas que tenía, y las que tienen, cuando entraron ellos al gobierno, solo tenían unas reservas de 300 millones de dólares. ¿Qué es eso para un país tan rico en el subsuelo? Y ahora tienen casi 12.000 millones de dólares de reservas. Eso indica que eso va de otra manera. Y además, que está revirtiendo en la población, que eso es lo importante. Bueno, yo por abundar un poco en lo que tú decías, ni Bolivia ni otros estados de América Latina están expulsando a las multinacionales. También hay que ser claro con eso, ¿no? Porque las multinacionales, desgraciadamente, y por unos cuantos años o por una buena temporada, van a seguir siendo un actor económico fundamental en el mundo. El problema es con qué reglas de juego se llegan a acuerdos con estas multinacionales capitalistas, que ojalá algún día desaparezcan definitivamente de la faz de la Tierra, porque realmente este planeta sea organizado de otra manera. Y en América Latina se están imponiendo o se están poniendo sobre la mesa unas reglas de juego nuevas. Lo que tú decías, si antes el Estado boliviano recibía el 18% de las utilidades de los beneficios por la extracción de petróleo, ahora es justamente al revés, recibe el 82% y es la multinacional la que se lleva el 18%. Esto es algo que se acerca mucho más a la justicia. Indudablemente no es lo más justo, porque lo más justo sería... Que no se van. Efectivamente. No se van. O sea, que eso quiere decir que con el 18% sacan negocio. Sí, efectivamente, siguen teniendo beneficios, les sigue interesando y siguen llegando a acuerdos con el Estado boliviano. Y esto ocurre también ahora, por ejemplo, en Cuba, donde ha entrado Repsol. Indudablemente el gobierno cubano necesita de la inversión de Repsol o de otra multinacional. Necesita porque no tiene otra posibilidad. Porque si pudiera hacerlo directamente con sus propios recursos, lo haría. Pero como no tiene otra solución, tiene que recurrir a las multinacionales. Pero indudablemente con unas reglas de juego un poco más decentes.